¿Qué sientes de haber sido el que anotó el primer gol del partido y que ha colocado a tu equipo en el primer lugar del grupo? Bueno, siempre feliz, ¿no? Feliz cuando un delantero siempre anota la confianza de los jugadores, del cuerpo técnico. Creo que estoy haciendo la cosa bien. El equipo está completo, ¿no? Está feliz por sacar los resultados que queremos y esperemos llegar así a la final. Magardo, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias.